Quiero saber lo que siente su corazón Me quiere mucho, poquito, nada Mucho, mucho, nada, nada Me quiere mucho, poquito, nada Mucho, nada Me quiere mucho, poquito, nada Mucho, mucho, nada Me quiere mucho, poquito, nada Mucho, nada Siento lo que quiere en mis brazos Y es andar Pero solo somos amigos y nada más Voy a animarme sin vueltas y le diré Que no puedo vivir sin ella Te enamoré Me quiero mucho, poquito, nada Mucho, mucho, nada Me quiere mucho, poquito, nada Mucho, mucho, nada Me quiere mucho, poquito, nada Mucho, mucho, nada Me quiere mucho, poquito, nada Mucho, 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 nada Mucho, mucho, nada Ahí va Vamos Fuerte, fuerte el aplauso Para la primera interpretación De la sonora latino Gringo, ¿qué se viene? Eh... A ver ¿Qué se viene? Ya le digo Se viene un fuerte aplauso Para recibir la segunda La segunda interpretación Me lo veo desencadenada para todos A la manera de sonora latino Hola, amor Mi amor Te sufro Sin vuestras En mi Soy de la El tiempo se queda tan lento No estás aquí, no vives yo, me esposa, me amará No estás aquí, no vives yo, me amará No te olvidaré, no te olvidaré No te olvidaré, no sé, no sé piensas siempre en mí, por siempre no te olvides tú, piensa en mí, piensa en mí yo quiero que estés junto a mí hoy amor, mi vida lo sufro, sufro si no estás cuando abrizo el alma el tiempo se te va tan lento si tú no estás aquí, dime si aún eres ¿sabes tú? mi amor mi vida si mi vida lo sufro, sufro si no estás 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 sonoro latino, con estas palmas vamos para todas las chicas vamos hey 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 Estaba solo en esa fiesta Y dando ventas y ya son al encontré Ay, ay, la mirada, una sonrisa Me volvió loco y a bailar lo limité Tomé su mano, su cintura Y su mejilla, la mía se pegó Ay, ay, me volvió mareado Me embobado, busqué sus labios Y un beso de robo Ese beso Que bailando de robo No me pude contener Ese beso Me ha atrapado el corazón He perdido la razón Ese beso Ese beso Ese beso Que ella no me lo negó Mis caricias le gustó Ese beso Al que ella respondió Más quería como yo Ese beso Ese beso ¡Ey! ¡Haciendo las palmas! ¡Fuerza! ¡Ey! ¡Oh, oh! Estaba solo Ese beso 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 Ella no me lo negó Mis caricias le gustó Ese beso Al que ella respondió Nos quería como yo Ese beso Ese beso Ese beso Ese beso Fuerte, 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 fuerte Fuerte el aplauso para despedir a la Sonora Latino Gracias chicos, nosotros ya en la continuidad de este show espectacular Junto a las mejores bandas de la provincia de San Juan Tratando de enviarle las mejores ondas con este ritmo inconfundible de la música tropical Mientras abordamos la presencia de Alberto Simpatía Tosas Y Los Rebeldes Luego vendrá la super banda Felicidad Y luego Rony El Fenómeno para así ya compartir un show A toda orquesta junto al número uno de Córdoba Alberto Simpatía Tosas y Los Rebeldes Momento más y volvemos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Dónde están las palmas? Fuerte, fuerte las palmas ¿Las juntamos? ¿Las juntamos? Eso es, fuerte las palmas porque me toca presentar una banda Y tengo que hablar muchas veces en nuestro país Ellos son... ¡Felicidad! Muy buenas noches, señoras y señores El placer de estar compartiendo nuevamente junto a todos ustedes Una fiesta más en la Expo Sol 94 A partir de este momento J.R. Producciones Muchos se complacen en presentar Esto que es el verdadero precursor del ritmo chévere En nuestra querida provincia Señoras y señores A partir de este momento Comienza a sonar una vez más En esta querida provincia Sí, señor Al tecladista del dúo Molacay, por favor A la muchacha del dúo Molacay, por favor Urgente, se requiere su presencia por el excedario Continuamos con la noche La noche implica para vivirlo Mucho más y mejor A través de Ixto Guis Una reconocidísima banda En la provincia Señoras, señores Amigos San Juaninos Con todos ustedes El gratísimo placer de poderles presentar A Ixto Guis El grupo a registrar la felicidad Un minuto ¿Qué pasa, maestro? Bien, como ustedes saben No es fácil, ¿eh? Esto es en vivo, en directo Ustedes comparten la alegría Y tienen la paciencia suficiente Para poder esperar Por supuesto, nosotros Aplaudimos esa actitud De este público maravilloso Que es San Juan Que está presente Que dijo sí A esta noche De festival Festival de cuarteto Junto a la música tropical Junto a nuestros músicos Artistas sanjuaninos Mientras arreglamos Un detalle técnico Vamos a continuar Con ustedes Presentando Ya en la parte final Felicidad Luego vendrá Ronnie el fenómeno Grupo Mojcans Y la presencia El broche de oro De Alberto Simpatía Tosa ¿Están todos listos, chicos? Vamos en busca de la música A partir de este momento Comienza a sonar El conjunto Orquestal Felicidad Arriba las palmas Arriba las palmas A ver las palmas a todo el mundo ¿Dónde están esas palmas? Vamos D Armada ¡Vamos! 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 ¡Qué tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! Te harás sentir payaso, siempre dispuesta a vencer Te harás sentir payaso, te harás sentir payaso Te harás sentir payaso, siempre dispuesta a vencer Te harás sentir payaso, siempre dispuesta a vencer El verdadero suceso musical en la provincia de San Juan Muchas gracias por sus aplausos Esto es el espectacular de esta noche Del Conjunto Orquestano Felicidad En la noche del miércoles ya Amanecer del jueves junto a todos ustedes En esta gran fiesta de los sanjuaninos Continuamos con la música Esta es la música que canta y baila la provincia Con esto que es El Conjunto Orquestano Felicidad Vamos a saludar con el próximo teo musical A un gran amigo nuestro como es El señor Tito Bocelli Para Tito Bocelli Con mucho cariño el próximo teo musical Para Tito con mucho amor Seguimos disfrutando de esto que es El mini recital de esta noche Del consagradísimo Conjunto Orquestano Felicidad Estamos listos maestro Seguimos con la música De esto que es El Conjunto Orquestano Felicidad 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para los hinchas de Boca El próximo tico ¿Dónde están los hinchas de Boca? Los hinchas de River Vinieron Adiós 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 Todo el tiempo que ha pasado Fue que me he dejado Estaba imaginando Estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Fue que me he dejado Estaba imaginando Estaba imaginando Te puedo pensar El mundo de esa es la suerte Tiene que pensar Tiene que pensar A pasarun fin Tarde mi dolor Que todo para ti Era un vivo y nada más Todo el tiempo que ha pasado Fue que me he dejado Estaba imaginando Estaba imaginando ¡Viva! Imaginaba que me daba asustó Que todo fue pasando rapidito Imaginaba que me daba asustó Pero todo fue pasando rapidito ¡Viva! ¡Abra, abracita! Un besito aquí, un besito allá Pero todo fue una publicación Abracito aquí, abracito allá Pero todo fue una publicación ¡Viva! ¡Abre, sacó, recató! ¡Viva! ¡Viva, paparito! ¡Viva, paparito! ¡Ale, abracita! Todo el tiempo que ha pasado Con quien me ha dejado Estaba imaginando Estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Con quien me ha dejado Estaba imaginando Estaba imaginando Con quien me ha dejado El mundo del tiempo Que viene de besar Que viene de besar A pasar un poquito tarde Todo para que Estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Con quien me ha dejado Estaba imaginando Estaba imaginando ¡Habracia, paparito! ¡Viva, mammy! ¡Mi dice! Se imaginaba que me dabas un besito Pero todo fue pasando rapidito Pero todo fue pasando rapidito Pero todo fue pasando rapidito ¡Oh! 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 Estamos muy apurados, se viene el Rony, el fenómeno y luego sí la actuación de Alberto Simpatía Tosa, el número uno de Córdoba. Hoy en la provincia de San Juan, el agradecimiento a todos ustedes por estar presentes, compartiendo esta noche de cuarteto aquí en el abierto del Parque de Mayo, en esta noche de Pozón. Una noche realmente muy agradable, compartiendo la alegría de la música tropical con los mejores grupos de la provincia de San Juan. Momentos más, vamos con Rony, el fenómeno y luego sí la actuación de este número uno de Córdoba, Alberto Simpatía Tosa. Paz. ¡Oh! ¡No! Paz. Paz. ¡Cuáles! 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 Paz. ¡Cuáles! 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 Bien, continuamos con la música ¿Dónde están las palmas? ¿Las juntamos? ¿Las juntamos? ¿Aplaudimos? Tenemos ahora la grata sorpresa De presentar a Ronnie El Fenómeno Este grupo que también está dando que hablar En la provincia de San Juan Y hoy está presente en la noche de cuarteto En Espozol Fuerte, fuerte el aplauso para recibir A Ronnie El Fenómeno Buenas noches a toda la familia De la provincia de San Juan Pedro Olivares Producciones Presenta a su artista exclusivo Para ustedes Ronnie El Fenómeno Y la voz de Carlitos ¡Durán! Una morena me espera Música de río está Ella me espera contenta Y que sabe de mi amor La he caminando mucho Tal vez siento por mirar Estoy un poco tan raro Pero eso no importa ya Música de río está 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Una mamá morirá me espera, que cerca de mi río está Ella me espera contenta, porque sabe de mi amor Ya he caminado mucho, tal vez he sentido por olvidar Estoy un poco cansado, pero eso no importa ya Tú y yo iremos a bailar, iremos a bailar Tú y yo, tú y yo iremos a bailar Iremos a bailar, tú y yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 Tú y yo iremos a bailar, iremos a bailar Tú y yo iremos a bailar, iremos a bailar ¡Otra! Lo tengo y vamos Tú y yo, tú y yo iremos a bailar Bueno, muy bien, a ver las palmas, a mi me gusta, bueno gente linda de la provincia de San Juan, nosotros con nuestra música, con todos nuestros despliegos en este año 94, llegando a la gran familia, a la gran familia que esta noche se ha dado cita y también toda la juventud. Es una alegría para todos ustedes, Olivares Producciones está presentando a su artista en todo el país, a Ronnie El Fenómeno, con la voz de Calditos Blanc. Muy bien, para que bailen todos ustedes, pero siguiendo con palmas, esta música del Fenómeno Ronnie. No quiero que la mire, no quiero que la toque, esa chica es mía y nadie la probó. No quiero que la mire, no quiero que la toque, esa chica es mía y nadie la probó. Yo sé que vino al baile con un hospital ideal, yo sé que vino al baile con un hospital ideal. Pero usted no tiene derecho a tocarla, pero usted no tiene derecho a tocarla. Cuando mueve su cuerpo no deja de mirarla, cuando mueve su cuerpo no deja de mirarla, pero usted no tiene derecho a tocarla.